Muy buenas chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo y chicos, en este vídeo lo que vamos a hacer es que vamos a construir el único maravilloso e increíble bot de la reentrada de rango. Aquellos que estéis en el grupo de Telegram, estáis al corriente de que este bot está obrando milagros, está consiguiendo lo que nadie ha conseguido. Chicos, este bot básicamente está entregando unos resultados que la verdad que yo estoy flipando, son increíbles. De hecho, mirad, dadme un segundo. Fijaos que aquí tenemos básicamente un montón de pruebas de fondeo, cuentas fondeadas. Y chicos, por ejemplo, en esta cuenta fondeadas, el bot se ha hecho un perfect. Yo le puse que se haga básicamente un 3% y pare de operar para coger el dinero. De hecho, el 25 recojo el dinero. Y chicos, que es que ha hecho 3 operaciones y las ha hecho de puta madre, o sea, no ha fallado ni una. Entonces, eso, pues bueno, genial. Luego también tenemos por aquí más cosas. A ver si quiere cargar. Tenemos más cosas. Esta cuenta, por ejemplo, no está con el reentrada de rango, está con el mago rango, que es el Tokyo Breakout. Pero, por ejemplo, aquí tenemos este otro bot, que de nuevo tiene la reentrada de rango. Y fijaos, esta es una prueba de 10.000. Que a ver, yo no quiero ser gafe, pero espero que la próxima operación también salga bien. Porque si sale bien, pues ya hemos pasado la prueba y es un perfect de nuevo. Y lo jodido de esto, chicos, es que este bot, bueno, esta configuración tiene una relación riesgo-beneficio de 1 a 1. O sea, es un 2% y un 2%. Por eso siempre estoy ganando 2.000. Y si perdiese, perdería 2.000. Entonces eso, chicos, que la verdad que lo está haciendo genial. Y de hecho, en una de las pruebas que hicimos, una de las verificaciones, el bot lo hizo también estupendamente. Creo que esta no era. Esta es la del mago rango, que es así más volátil. Pero la otra, también digo que es más volátil, ¿por qué? Por la relación riesgo-beneficio que tengo con el mago rango y demás. Aquí, por ejemplo, esta, que también fue genial, acertó un montón de veces. Sí que es cierto que estos bots los tengo con un stop loss más amplio que el Take Profit. Y eso ayuda en que acierte más. Pero de todas formas, por ejemplo, en esta prueba en la que estoy, que tengo una relación 1 a 1, es una locura que haya acertado tanto. Y bueno, esperemos que haga un perfecto y nos fondeemos con 100k. Entonces, chicos, que vamos a empezar con el vídeo. Vamos a hacer el bot. Aquí os voy a enseñar a cómo hacerlo desde cero. Y de hecho, os voy avisando de que no tengo nada preparado. Yo, a ver, espero que no dure mucho este vídeo. Quiero hacerlo, de hecho, en una toma. O sea que, bueno, chicos, acompañadme en esta aventura. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Como siempre, fijaos. Yo me vengo aquí al MT5 y en MT5 tengo un botón que dice ID. Este ID me permite editar código y demás. Entonces, aquí voy a seleccionar expertos y, de hecho, vamos a crear una carpeta. Vamos a darle clic derecho aquí a cualquier punto y voy a crear la carpeta de reentrada rango. Estupendo. Vale, pues aquí dentro ahora, teniendo esto seleccionado, le voy a dar aquí a nuevo, asesor experto. Y vamos a poner aquí reentrada rango y T de YouTube. Siguiente, siguiente, finalizar y pum. Recordad, chicos, que estáis aquí delante del mago de MQL5. Y, chicos, vamos a empezar de cero. Cogemos todo el código y ¡pah! Lo borramos todo. A ver, tenemos varias tareas que tenemos que cumplir. La primera es que el bot, de la manera en la que funciona, es que todos los días a cierta hora se ejecuta y lo que hace es recoger el máximo y el mínimo en el mercado entre una franja horaria y luego solo opera en otra franja horaria. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a apuntar los pasos. De hecho, vamos a poner aquí 1, que sería recoger datos a una hora específica y 2, operar solo en una hora específica también. ¿Qué pasa? Que este 1 y el 2 también lo podemos dividir en varios subpuntos. Por ejemplo, el 1.1. Básicamente, el primer punto que tenemos que conseguir es ejecutar el bot siempre a una misma hora determinada. Vamos a poner aquí, ejecutar el bot siempre a una hora determinada. Pues muy bien, esto lo vamos a hacer de hecho en este archivo. Y aquí vamos a crear unos inputs. Voy a poner aquí input int. Vamos a hacer esto más grande para que se vea bien. Input int y vamos a poner aquí hora inicio recogida de la recogida de datos. Y esto va a ser, por ejemplo, las 9 de la mañana. Quiero que las 9 empiece a recoger datos. Y aquí input int hora final de la recogida. Y vamos a poner aquí, yo que sé, las 14, por ejemplo. Que sé que a las 14 me funciona bien. De hecho, vamos a ponerlo mejor de 8 a 14, que sé que esto me funciona bien. Voy a poner que la hora inicial, bueno, perdón. Voy a poner que el parámetro se vea bonito y que tenga una frase que sea hora inicio y entre paréntesis recogida. Y aquí vamos a poner otro que sea hora final recogida. Y de hecho, esto de paréntesis, vamos a quitarlo. Y vamos a poner aquí un input group. Para que quede aquí bonito. Input group. Y vamos a poner aquí recogida de datos. Eso es. Y vale, ya tenemos la hora de la recogida de datos. Hay que hacer esto mismo para las operaciones. Entonces aquí voy a coger esto. Vamos a venirnos aquí abajo. Y recogida de datos. Vamos a poner aquí horario operaciones. Y está H con mayúscula. Vamos a poner aquí operaciones. Operaciones. Y vamos a coger aquí esto. Y vamos a ponerlo aquí también. Estupendo. Vamos a poner aquí que el horario de las operaciones sea desde las 14 hasta, por ejemplo, las 22. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, pues primer punto que tenemos que hacer. Aquí en onInit. Int onInit. De hecho, podemos declararlo como void onInit. Void onInit. Cuando el bot se inicialice. Recordad que esto es un evento. Recordad que tenéis el curso de MQL5 en la descripción. Cuando el bot. Gratuito encima. Cuando el bot se inicialice. Yo lo que quiero hacer es básicamente escutar el temporizador. Para que el temporizador. Otro evento. Este temporizador. Void onInit. Timer. Se ejecute siempre, cada 24 horas. A esta hora de aquí, perdón. A esta hora final de la recogida. Para recoger los datos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto es tan simple como. Hay que llamar aquí a event. SetTimer. Pero tenemos que calcular cuántos segundos quedan hasta esta hora final de la recogida. Que de hecho, más que hora final, sería la hora inicial de las operaciones. Pues aquí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una función que nos devuelva. Vamos a poner aquí int, que será el número de segundos. Segundos. Hasta inicio operaciones. Y a ver, tenemos básicamente dos casos. Que la hora actual esté antes de la hora en la que tenemos que empezar a ejecutar las cosas. O que estemos después. Pues entonces, primer caso. Vamos a poner aquí el caso en el que la hora actual está antes. Vamos a poner un comentario. La hora actual está antes de, del inicio de las operaciones. Pues muy bien, aquí yo lo que tengo que hacer es coger. Y lo primero, vamos a obtener el tiempo. MQL Day Time. Vamos a poner aquí Time. Y voy a llamar aquí a Time GMT. Vamos a tratar siempre con el GMT. Voy a cargar el Time aquí. Time para que este Time esté inicializado. Y ahora, teniendo esto inicializado. Pues lo que hay que ver es básicamente si la hora actual es mayor o menor. De hecho, una cosa que podríamos hacer es que simplemente, más que este Time usarlo para ver la hora actual. Vamos a usarlo para ver la hora inicial de las operaciones. Fijaos, aquí voy a poner Time. Que la hora sea hora inicio operaciones. Vamos a poner que el minuto sea cero. Minuto sea cero. Y que el segundo sea cero también. Perfecto. Ya tenemos esa hora. Ahora, vamos a poner aquí Date Time. Este tipo, que básicamente el tipo Date Time son segundos desde 1970. O sea, este número, esto por ejemplo es un número que puede ser 17 millones, no sé qué, no sé cuántos. Entonces aquí vamos a poner Date Time. Y vamos a poner Time Inicio. Y esto es struct to Time. Esto fijaos, recibe un MQL Date Time, pero nos devuelve un tipo Date Time. Por lo tanto, aquí voy a pasar Time. Y estupendo, ya tenemos aquí el tiempo de inicio. Vale, pues si yo ahora, aquí voy a poner Date Time, Current Time, que es básicamente tiempo actual. Si yo ahora aquí llamo a Time GMT, pues esto directamente me devuelve el tiempo. Os podréis preguntar, pero Kevin, aquí has pasado este parámetro. Hay dos opciones, o pasas un parámetro o no pasas nada. Si no pasas nada, esto lo que hace es que te devuelve el Date Time actual. Pues muy bien, esto, lo de los Date Times, lo uso porque para comparar es súper sencillo. Yo ahora digo, vale, si el Current Time es menor que el Time Inicio, pues básicamente tengo que esperar el número de segundos que hay entre el Current Time y el Time Inicio. Que es básicamente Return, y esto es Time Inicio menos Current Time. Pues muy bien, en otro caso, hay que hacer exactamente lo mismo, que de hecho esto se puede simplificar, ahora lo simplificamos. Esto es Time Inicio menos Current Time, pero no porque el Time Inicio ahora está por debajo. Y aquí lo que hay que hacer es que el Current Time, a este Time Inicio hay que sumarle 24 horas. Más 24 horas, que son 3600 segundos. Ya está, chicos, así de simple es como lo hacemos. A ver, ¿cómo simplificamos esto? Esto lo podemos poner en una línea de esta forma. Si el Current Time, miento, fijaos, Time Inicio menos Current Time, pero ahora, fijaos, la única diferencia es esta suma. Entonces, yo aquí lo que voy a poner es que, vale, voy a sumar algo, pero ¿el qué voy a sumar? Si el Current Time es menor que Time Inicio, estamos en este caso donde no hay que sumar nada, pues no sumo nada, sumo cero. Pero en el otro caso, sumo 24 horas, 3600. Estupendo, pues yo ahora quito todo esto, y ya tenemos la función que nos devuelve los segundos hasta el inicio de las operaciones. Vamos a llamar aquí a segundos hasta el inicio operaciones. Muy bien, yo ahora necesito el temporizador, y aquí voy a empezar a declarar variables que me sean útiles. Voy a poner aquí, Bull Timer Set. Porque, chicos, ¿qué está pasando aquí? Vale, aquí pueden faltar 3 segundos hasta la hora que esperamos. Pero yo lo que quiero es que este On Timer se ejecute después cada 24 horas. ¿Por qué? Vale, sí, faltan 3 segundos para las 9. Pero luego quiero que se ejecute todos los días a las 9. Entonces yo, la cosa del On Timer es que cuando yo aquí pongo 3 segundos, se va a ejecutar cada 3 segundos. Lo que tengo que hacer es que, vale, se ejecuta dentro de 3 segundos, pero después se cancelan esos 3 segundos y se ejecuta cada 24 horas para que sea todos los días a las 9 de la mañana. Pues bien, ¿cómo hacemos esto? Esto es, si el Timer no está establecido, Timer Not Set, esto es el Not, si Timer Set está a False, pues aquí voy a hacer una cosa, Event, Kill Timer, mato el temporizador, y ahora establezco un nuevo temporizador que sea cada 24 horas. 3.600, y ahora Timer Set va a ser igual a True. Y ya nunca más se va a meter aquí dentro. Ya está, ya se va a ejecutar cada 24 horas, y ya está. Pues muy bien, teniendo esto, lo que podemos hacer es empezar a probar las cosas. Vamos a poner aquí Print y voy a poner aquí Time MT para ver si se ejecuta a la hora esperada. Fijaos que tiene que ejecutarse a la hora en la que se inician las operaciones. Entonces yo voy a compilar aquí, aquí me dice Possible, esto vamos a poner mejor un, es que esto da igual, puedo poner aquí Int, y vamos a poner aquí un Cast a Int, 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 y ya está. De hecho, creo que si pongo Long se quitaría, pero bueno, estamos haciendo un Cast, y vale, compilamos, ha compilado perfectamente, y yo me voy a venir aquí al probador de estrategias, y voy a seleccionar el Bot. Aquí vamos a ver, tenemos, 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 la reentrada de rango, ¿era este? Sí, reentrada de rango IT. Tengo aquí este mercado mismo, tal, no sé qué, vamos a hacerlo en este test. Voy a poner aquí el modo visual, y vamos a ver si se ejecuta todos los días a la hora que esperamos. Pues bien, está esto aquí cargando, y fijaos, todos los días a las 14 se ejecuta, día 1 se ejecuta a las 14, día 2 a las 14, vamos a poner que vaya más rápido. Fijaos, aquí tenemos todo, o sea, a ver, ya está yendo, vamos a pararlo. Tenemos aquí, que el 22 de mayo 14, 23 de mayo 14, 14, 14, 14, y pa, ya lo tenemos. Pues bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer es, vamos a poner aquí el punto 1, 2, recoger el máximo y el mínimo. Voy a crear ahora un archivo incluido, donde vamos a incluir la operativa, para que básicamente este archivo no sea un jaleo. De hecho chicos, os voy a decir una cosa, yo recomiendo que las funciones y todo eso, para que sean reusables, las guardéis en archivos incluidos. No me gustan, por eso últimamente no estoy pasando los bots, porque ahora los bots que hago, todos los hago con funciones reusadas, que bueno, que quiero mantenerlas privadas. De hecho aquí tengo, por ejemplo yo, un utils, donde tengo un montón de funciones, que yo simplemente incluyo este archivo, y pa, ya tengo la función. Por ejemplo, array, tengo getmax, getmin, sé que hay una función propia de mql5, para obtener el máximo y el mínimo, pero por alguna razón, a mí no me funciona. Pues aquí tengo este archivo. Por ejemplo, tengo aquí también time.mqh, pues aquí tengo algunas funciones, para ver, pues básicamente, getnyorkestartime, tal, no sé qué, estupendo. Pues vale, que vamos a crear aquí ahora, un archivo incluido, pero antes de eso, voy a crear una carpeta, que sea, vamos a crear aquí una nueva carpeta, it, y voy a poner aquí, voy a dejarlo así como it, y aquí voy a crear, reentrada, rango. Finalizamos, y perfecto chicos, ya tenemos creado el archivo. Vamos ya a incluirlo, vamos a incluirlo aquí, como lo incluimos, vamos a poner aquí, include, y esto es tan simple como poner ahora it, y esto es ahora, reentrada, rango.mqh, y estupendo, ya hemos incluido el archivo. Pues vale, ¿qué tenemos que hacer? Recoger el máximo y el mínimo. Vamos a coger, vamos a crear aquí una clase, vamos a crear clase, voy a llamarla, a ver, la voy a llamar liquidez. Sé que, es que no lo tengo claro, la gente del ICT, que me diga aquí en los comentarios, pero básicamente la liquidez es eso, ¿no? El máximo y el mínimo. Si lo estoy llamando de una manera errónea, me lo decís. Pues aquí, la clase liquidez, va a tener, un double que es el max, un double que es el min, y si necesitamos algo, lo haríamos después. Y aquí vamos a tener una función que sea, vamos a poner aquí void get max min. Muy, muy bien. Vale, pues vamos a declarar estas funciones. Voy a poner aquí liquidez, get max min. y aquí, perdón, hay que pasar tiempos. Vamos a poner aquí int, hora, inicio, y aquí vamos a poner int, hora, final. Pues voy a coger, copiamos, pegamos, aquí no sé qué copiado y pegado. Bueno, vamos a coger esto, int, hora inicio, int, hora final. y estupendo, pues vale, lo que tengo que hacer aquí ahora, es básicamente, transformar estas horas a tiempos. Vamos a poner aquí, mql, daytime, time, inicio, time, final, vamos a llamar aquí a, time gmt, y le vamos a pasar el time, inicio, le vamos a pasar aquí el time, final, y se me ha olvidado, me acabo de acordar, poner aquí void, ah, perdón, aquí esto no, time final, voy a poner aquí time gmt, y voy a pasarle el time final. Muy bien, tenemos los time inicializados, pero hay que poner la hora, time, inicio, hora, pues va a ser igual a, hora, inicio, y time, final, hora, pues va a ser igual a, la hora final. Estupendo, tenemos ya las horas, lo que hay que hacer ahora es, pasarlo básicamente, a date time, vamos a poner aquí, date time, vamos a poner, inicio, esto puse un poco lioso, voy a poner, de, barra, baja, inicio, y vamos a poner aquí, struct, time, y esto va a ser, time, inicio, se está haciendo oscuro, se está haciendo oscuro, pero bueno, time inicio, de, inicio, y voy a poner aquí, de, final, el favorito de dios, chicos, el favorito de dios, ya veréis, que todas esas pruebas de 100k, tal, no sé qué, van a ser pasadas, ya veréis como dentro de poco, chicos, estaréis hablando, estaréis viendo a alguien, gestionando un millón, tal, no sé qué, haciendo un 5% mensual, a 50k, fácil, 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 ay dios, entonces bueno, que tenemos aquí ahora los tiempos, y ahora hay que cargar, pues básicamente, los datos, entonces a ver, tenemos que cargar, los máximos, y los mínimos, entonces, yo aquí voy a llamar a, hay una función, creo que es, ay hi esto, o algo así, pero a mí, no me suele funcionar, y a veces me da errores, entonces por eso, no la uso, pero bueno, sé que, la que sí que me funciona es copy, y voy a poner por ejemplo, hi, y me dice símbolo, voy a poner el símbolo actual, periodo, periodo actual, voy a poner aquí también, starting position, starting position, aquí fijaos, hay varias definiciones de esta función, y lo que puedo hacer es, date time, inicio, y el date time, final, eso es, y aquí por último, nos pide un array, yo aquí voy a poner, vamos a poner aquí, double highs, y, vamos a poner aquí, lows, entonces aquí vamos a guardar, los highs, los altos de cada vela, y aquí abajo, vamos a guardar, los lows, si yo os contase chicos, últimamente, ya en su momento, conté, que tenía un vecino, que era medio putero, no era putero, o sea, no sé cómo lo hacía, pero el chico estaba siempre con chicas, y bueno, que no era putero, pero ahora me han entrado, unas chicas, que me estaban robando mis cosas, yo me fui a España, un par de semanas, a ver a mi padre, y todo esto, y estaban robando aquí mis cosas, entonces, a punto de estado, yo que sé, he mandado un mensaje por el grupo, diciendo, mira, como cura esto, va a haber problemas, tal, no sé qué, y mágicamente, mis cosas han aparecido en la cocina, entonces, bueno, tranquilidad, pero que, esas cosas se me ponen muy de mala hostia, que entonces eso chicos, estamos aquí sufriendo, pero chicos, creedme que, el Lambo llegará, vale, que copiamos el High, copiamos el Low, y a ver, que hay que hacer ahora, tenemos que obtener el máximo, y tenemos que obtener el mínimo, vamos a poner aquí, this, Max, es igual a, vamos a llamar aquí a, get Max, eso es, y vamos a pasarle aquí, los Highs, y this, min, es igual a, get, min, y vamos a pasar aquí, los Lowes, vale, vamos a crear estas funciones, y estas funciones van a ser, eh, auxiliares, o sea, no voy a crearlas aquí dentro de la clase, voy a poner aquí, que esto va a devolver un, double, get, max, y aquí recibo, la dirección, de este Array, por eso hay que poner el Ampersand, que hace poco me lo han preguntado, double, pongo aquí el Ampersand, y esto va a ser, highs, más que highs, aquí, get Max, esto van a ser valores, voy a poner aquí valores, values, vamos a ponerlo ya en inglés, aunque estoy aquí mezclando, el inglés y el español, pero bueno, values, y aquí, vale, como obtenemos el máximo, pues lo primero, hay que declarar aquí, una variable, vamos a poner aquí el resultado, que está inicializado a un valor, muy bajo, por ejemplo, menos uno, no hay ningún precio menos uno, pues eso espero, y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un bucle, por int i, igual a cero, i menor que, ArraySize, y vamos a pasar por los values, y más más, y aquí, vamos a hacer la siguiente comprobación, si, y vamos a poner, si, el value, values i, si el valor actual es mayor, que lo que tenemos en el resultado, pues vamos a actualizar el resultado, vamos a poner aquí, result, es igual a values i, y ya está, entonces aquí abajo, lo que hay que hacer es devolver, result, vamos a poner aquí, return, result, eso es, no hay mayor bendición chicos, que haber nacido, medio pobre, o pobre, y, subir, la escalera, de la vida, hay que estar agradecido, por lo que se tiene chavales, entonces vale, double result, ahora, obtenemos el mínimo, vamos a poner un valor muy alto, hay un valor que es int max, que podemos usar, int max, eso es, y ahora es al revés, si, el valor actual, es menor, que lo que tenemos guardado en el resultado, pues, lo guardamos, y ya está chicos, así de simple es, pues, muy bien, vale, teniendo esto, ya tenemos el máximo y el mínimo, y vamos a ver si lo hace correctamente, vamos a venirnos aquí, y vamos a declarar esta clase liquidez, vamos a llamar aquí a, liquidez, voy a llamarla L, y aquí cada 24 horas, lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí L, y esto va a ser la función, no me aparece, get max min, y esto es hora inicio, vamos a poner aquí hora inicio recogida, y esto es hora final recogida, muy bien, pues ahora lo que hay que hacer es que vamos a imprimir, print, y vamos a poner L, min, vamos a poner aquí un espacio, y L punto max, y ya está, perfecto, vamos a ver si lo coge correctamente, vamos a poner aquí, compilar, vale, me dice que, tal, ah, cuidado, es que no las he declarado como públicas, aquí tengo que declarar estos valores como públicos, vamos a poner aquí, por eso no me aparecía, public, se me había olvidado, eh, cuidado, vamos a poner esto así, compilamos, y, vale, este vídeo va a ser largo chicos, ya llevamos 24 minutos, pero bueno, compilamos aquí, ahora si funciona, cerramos aquí el probador de estrategias, y, vamos a ver que tal ahora, le voy a dar aquí a empezar, y vale, 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 a ver, cuidado, aquí está esto mucho, tenemos unos cuantos menos unos, y eso no me gusta, tenemos aquí por ejemplo, eh, esto es un 21 de septiembre, no, perdón, esto es el 6 de enero, y me da a mí que quizás eso es un 7 de enero, es que esto es en fin de semana, fijaos que son 5 días, donde funciona bien, pero claro, cuando es fin de semana, pues no funciona bien, y de hecho aquí está cogiendo el int max, lo que podemos hacer, a ver, lo ideal sería que funcionase siempre, independientemente de que sea fin de semana y demás, porque, a ver, eh, ya lo veréis después, pero básicamente, en la función, en el evento, on tick, es donde vamos a abrir las operaciones, y como no hay ticks, los fines de semana, nos da igual, pero bueno, os voy a enseñar, básicamente, que no haga nada los fines de semana, ¿cómo hacemos eso? De nuevo, hay que usar, mql date time, time, vamos a llamar aquí a time, mt, y, vamos a poner aquí, time, if, time, y aquí vamos a llamar a, vamos a poner aquí ahora, day of week, y de hecho, fijaos, yo no me acuerdo ahora, de cuál es el valor, que tiene asignado el sábado y el domingo, creo que es 0 y 6, pero, lo que puedo hacer es, pam, venirme aquí, a la documentación, selecciono, he pulsado ahora 0 y 1, y fijaos, perdón, F1, y tenemos aquí, que el 0 es domingo, y el 6 es sábado, entonces yo puedo decir, vale, si, el día de la semana es 0, o, el día de la semana, es, 6, pues voy a poner aquí, un return, de que no haga nada, pero es que además, voy a poner, print, es fin de semana, perfecto, vamos a compilar aquí, vamos a cerrar esto, vamos a volver a ejecutarlo, y vamos a ver, y vamos a ver, qué pasa ahora, vale, ejecutamos, esto ahora va a ir despacito, vamos a ponerlo así, y, pum, aquí tenemos que, es fin de semana, es fin de semana, los valores, es fin de semana, es fin de semana, y los valores, estupendo, por ahora, todo va sobre ruedas, voy a quitar, chicos, este, liquidez, esta liquidez de aquí, porque no la vamos a usar aquí, esto lo vamos a usar, ahora también, en el archivo, MQH, en el archivo incluido, pero ya sabemos, que funciona, como esperábamos, vale, pues es el momento, de ver, como funciona la estrategia, de la reentrada, de rango, a ver chicos, de verdad, esta estrategia es súper simple, como acabáis de ver, nosotros, en un periodo de tiempo, lo que hacemos, es que cogemos, el máximo, y cogemos, el mínimo, pues lo que pasa, es que después, en otro periodo de tiempo, si el bot, vamos a alargar esto, alargamos el máximo, alargamos el mínimo, si el bot, lo que hace, es que, pa, vuelve a entrar, en este rango, aquí abrimos, una operación, aquí por ejemplo, abajo, de nuevo, pero fijaos, si lo entra aquí, pa, no la abre, porque ya no está, en este rango horario, la idea es esa, cuando entra de nuevo, en el rango, pues pum, abrimos una operación, la cosa es, que yo lo tengo, una condición, que la condición, a ver, es simple, pero que puede cambiar, un poco las cosas, yo lo tengo puesto, de que, si el close, de la vela anterior, y el precio actual, rompe, pues ahí es cuando abre, la operación, la cosa es que el close, tiene que estar por encima, en este caso, para la venta, y por debajo, en este caso, para la compra, entonces vale, vamos ya, con la parte, de crear la estrategia, en sí, pues muy bien, aquí en este archivo, voy a crear otra clase, vamos a poner aquí, class, de hecho, creo que sí, que nos va a hacer falta, lo de la liquidez, sí, nos va a hacer falta, vamos a volver a declararlo, lo declaramos aquí, esto es fin de semana, eso es, perfecto, y lo que haremos, es que cuando el bot, tenga que operar, pues le pasaremos, este objeto de la liquidez, vale, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que tenemos que hacer, tenemos aquí dos, operar solo en una hora específica, perfecto, vale, podemos empezar por eso, y, y, y después, ya empezaremos, con todo lo demás, de básicamente, pues bueno, de este cruce y tal, vale, perdón, vamos a empezar con esto, que os digo de, operar en unas horas específicas, aquí voy a poner, reentrada, rango, que va a ser como básicamente, pues, la clase que define, toda esta lógica, y vamos a declarar, atributos públicos, y voy a poner aquí, básicamente, públicos, atributos, no nos hace falta por ahora, pero es básicamente, pues fijaos, operar, que va a devolver un void, y operar, va a recibir, la hora inicial, vamos a poner aquí, hora, inicio, y la hora final, hora final, perfecto, por ahora, tenemos eso de aquí, vamos a necesitar más cosas, vamos a necesitar el, vamos a poner aquí, int, vamos a poner aquí, puntos sl, int, puntos, tp, por ahora, creo que esto está bien, vamos a dejarlo así, y vale, vamos a definir este método, voy a poner aquí, entrada de rango, vamos a poner el void, que se me ha olvidado, operar, y fijaos, aquí tenemos todo, lo que tenemos que hacer ahora, es básicamente, pues de nuevo, vamos a, coger estos tiempos, pero chicos, ya lo tenemos aquí hecho, no vamos a reinventar la rueda, vamos a hacerlo aquí, así bien, y, perfecto, pues teniendo esto, lo que hay que hacer ahora, es básicamente, pues, chequear una cosa, vamos a, también declarar aquí, date time, de, actual, tiempo actual, y voy a llamar aquí a, time gmt, bien, pues ahora lo que hay que hacer es, if, de, actual, es, menor que, de inicio, o, de, actual, es, mayor que, de final, pues básicamente, no tenemos que operar, aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner aquí, if, vamos a poner aquí, return básicamente, return, y vamos a poner aquí, print, estamos, fuera, del horario, este print, vamos a quitarlo, porque al ejecutar esto, en el on tick, vamos a tener 20.000 prints, de estos, muy bien, vamos a irnos aquí, a, este archivo de reentrada de rango, y yo lo que voy a hacer ahora, es que voy a crear aquí, reentrada de rango, voy a llamarlo aquí, r, y, vale, pues ahora, en el evento on tick, void on tick, pues, r, y voy a poner ahora, que voy a poner, vamos a poner aquí, operar, pues la hora de inicio, esto va a ser, hora, inicio operaciones, hora, final operaciones, y ahora, sl y tp, vamos a poner aquí, unos parámetros, vamos a poner aquí, sl, tp, vamos a poner aquí, sl, points, y aquí, pondremos ahora, tp, points, tp, points, stop, loss, take, profit, muy bien, pues ahora, vamos a poner, esto aquí, vamos a poner, ahora el, ese, no, aquí me he equivocado, perdón, esto es, sl points, y, take profit points, estupendo, vamos a compilar ahora, y vamos a ver si funciona correctamente, nos venimos aquí a empezar, y vamos a ver, entonces, vamos a ver, vamos a ver, estamos fuera del horario, seguimos fuera del horario, eso es, son las 10 de la mañana, tiene que seguir así, y cuidado, aquí, pa, alas, eh, creo que lo está haciendo bien, porque, no está imprimiendo nada, entre, tiene pinta de que no está imprimiendo nada, entre las 22, y las 2, eh, fijaos, justo, fijaos, que si vamos avanzando, pues tenemos que de repente, pa, a la 1.59, nos muestra esto, pero, a las 22, pa, deja de mostrárnoslo, entonces, bueno, que esto está funcionando bien, la cosa es, que quiero que acabe a las 22, no a las 23, entonces, para arreglar esto de aquí, lo que podemos hacer, es que vamos a ver, que estamos haciendo aquí, tenemos, time, hour, final, tal, y aquí, de hecho, se me ha olvidado hacer una cosa, operar, get max min, aquí, perdón, se me ha olvidado una cosita, a ver, no, 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 me estoy dando cuenta de que no hace falta, estaba pensando en poner, el minuto y el segundo en cero, pero, que pasa, que esta función, la función del on, voy a quitar esto, vamos a quitar esto, y vamos a quitar esto, la función del on timer, se ejecuta en el minuto cero, y en el segundo cero, por lo tanto, no me hace falta, a ver, para estar más seguros, lo ideal sería ponerlo, pero no voy a ponerlo, vamos a dejarlo así, muy bien, estamos ahora fuera del horario, y este print, vamos a quitarlo, y vale, 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 que tenemos que hacer ahora, vamos a poner, básicamente, la condición, bueno, antes que poner la condición, vamos a pintar, vamos a pintar cosas, porque es que si no, es un poco jaleo, en liquidez, voy a añadir otro método, que va a ser, de hecho, vamos a poner estas funciones auxiliares, encima de la clase, vamos a ponerlas aquí, voy a crear otro método, que sea básicamente, pues, pintar, vamos a poner aquí, void, voy a llamarlo de hecho, pintar, eso es, y aquí no recibimos nada, y lo que voy a hacer es, void, liquidez, pint, cuidado, esto es, pintar, muy bien, pues aquí lo que vamos a hacer es, dibujar líneas, entonces, aquí vamos a dibujar la línea, de, el máximo, y el mínimo, esto es, object, create, y fijaos, nos dice, chart id 0, nombre, vamos a poner aquí, string, min, name, y va a ser, línea, mínimo, este nombre, lo estoy poniendo así, no estoy poniendo por ejemplo, aquí un identificador, o algo único, para que más que nada, siempre que llamemos, cada día que se llame a esta función, las líneas del día anterior se borran, si el mismo nombre, si ponemos siempre el mismo nombre, lo que pasa es eso, que las líneas del día anterior se borran, ya empiezo a estar cansado, min, name, esto es, y aquí vamos a poner, object, h line, de horizontal line, subwindow 0, y nos dice, a ver, date time, a ver, como es una línea horizontal, que va a cubrir todo, me da igual, porque aquí voy a poner, date time, esto puedo poner aquí, cualquier date time, de hecho puedo poner aquí 0, y price, ahora sí, esto es, this, y vamos a poner aquí un min, perfecto, vamos a darle atributos, object, set, integer, chart id, vamos a poner aquí, min, name, y vamos a poner por ejemplo, el color, vamos a poner aquí color, y vamos a poner un color mínimo, vamos a poner aquí las líneas estas, vamos a ponerlas como blancas, color, white, no sé si color, no, aquí es white, pues hay que hacer esto, bueno, perdón, vamos a poner también el width, set, integer, 0, in name, object, prop, width, y vamos a poner aquí un 3, eso es, muy bien, pues ahora sí, vamos a coger todo esto, y vamos a pegarlo aquí para el max, vamos a poner el max name, vamos a pegar todo esto aquí, pegar, 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 línea, máximo, y esto es lo mismo, solo que aquí hay que poner des max, perfecto, tenemos aquí esta función, compilamos aquí, no hay errores, y aquí, en l, get max, vamos a llamar aquí l, pintar, para ver si lo está haciendo bien, vamos a compilar aquí, cerramos el probador, nos venimos aquí, le vamos a dar aquí a empezar, y vamos a ver qué tal, vamos a hacer que vaya un poco más lento, porque si no, a ver, vamos a hacer que vaya un poco más rápido, porque es que si no, vale, vamos aquí a esperar, y fijaos, pum, aquí tenemos las líneas, y es un poco raro, este mínimo que está cogiendo aquí, porque el mínimo no parece corresponder, a nada, de hecho aquí, pum, coge otro mínimo, aquí el máximo, se ve que claramente es esta línea, pero el mínimo, parece que está cogiendo, no coge, parece que sí que está cogiendo este último low, y bueno, mira, otra cosa que sí que me gustaría hacer, es pintar las horas, entre las que está cogiendo el mínimo y el máximo, porque eso sí que me parece también importante, vamos a poner aquí, de hecho podríamos pintar un rectángulo, vamos a pintar un rectángulo mejor y ya está, vamos a pintar aquí un rectángulo, vamos a poner, object liquidez, y aquí vamos a poner, liquidez name, muy bien, esto va a ser object rectangle, muy bien, y aquí ya sé que no podemos poner esto, y aquí sí que necesitamos ahora más cosas, vamos a poner aquí, esto va a ser, vamos a poner hora inicial, vamos a poner aquí lo mismo, int hora inicio, int hora final, y vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí, eso es, y vale, pues ahora, hay que calcular los tiempos de nuevo, entonces, yo aquí lo que voy a hacer es que voy a coger todo esto, que de hecho esto podría ser una función que nos devuelve las cosas, para no copiar y pegar el código, porque fijaos, que hemos copiado y pegado este código tres veces, o sea, podríamos crear una función, que nos devolviese estos date times, o sea, que le pasásemos la hora, y nos devolviese el date time inicial, el date time final y demás, de hecho estoy hablando mucho, vamos a hacerlo, vamos a poner aquí, date time get date, date time by hour, eso es, aquí vamos a poner hora, y estupendo, aquí, ¿qué hay que hacer? pues básicamente, vamos a copiar todo esto, aunque vamos a tener que borrar cosas, vamos a quitar aquí cosas, voy a poner aquí time, esto vamos a quitarlo, esto vamos a quitarlo, esto va a ser time, time, eso va a quitarme, time, y vamos a poner aquí de barra baja time, y esto lo quitamos, lo quitamos, y aquí vamos a poner return, bueno, de hecho aquí podríamos poner directamente el return, return, eso es, y aquí esto es hour, no, hora inicio, y ya está chicos, pues ahora fijaos, yo aquí de inicio va a ser, get time, hora inicio, y aquí va a ser, get time by hour, hora final, perfecto, y vamos a poner aquí hora final, y de hecho fijaos, que así simplificamos un montón el código, ya está, vale, pues esto mismo, vamos a hacerlo aquí abajo, vamos a hacerlo aquí, eso es, y esto mismo, vamos a hacerlo aquí abajo, y fijaos que limpito, y que bonito ha quedado, vale, pues vamos a ver, ahora me está aquí diciendo mil cosas, pero bueno, es que no he acabado todavía, entonces, lo que vamos a poner aquí, es que estábamos con el rectángulo, que se me había olvidado, y esto va a ser, pues de inicio, va a ser contra el mínimo, y aquí de final, y vamos a poner aquí el máximo, is max, vamos a quitar esto de aquí, y aquí era object set integer, vamos a rellenarlo, 0, liquidez name, vamos a poner aquí liquidez name, liquidez name, liquidez name, y va a ser esto, de hecho aquí el width, podemos dejarlo aquí en 1, liquidez name, vamos a poner aquí liquidez name, object, y esto aquí hay un prop que es fill, si no me equivoco, fill, eso es, y aquí vamos a poner true, vale, pues vamos a compilar aquí, tenemos problemas, undeclared identifier, donde, 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 y me dice que esto está undeclared, pero lo he declarado ahí, tenemos que de inicio, no existe, y de actual, no existe, aquí vamos a poner date time, de actual, igual a, time gmt, eso es, esto lo hemos arreglado, y de inicio, undeclared, esto sí que me está sorprendiendo, como narices no está, tal, esto es que viene de otro lado el error, ah, es que se me ha olvidado aquí una i, vamos a ponerlo bien entonces, de inicio, vamos a escribirlo bien, perfecto, y por ahora, no me hace falta ningún otro lado, verdad, aquí, get max min, ojo, no me había dado cuenta de esto de inicio, vale, perfecto, ya está, pues ahora, vamos a pintar esto, pintar, romparámetros, perfecto, me falta aquí la hora, inicio recogida, y la hora final, esto podría guardarlo en, unos atributos, pero bueno, vamos a dejarlo así, es que de hecho, esto podría inicializarlo en el constructor, y guardarlo en atributos, quizás lo hacemos luego, vamos a dejarla aquí, vamos a darle aquí a empezar, y vamos a ver ahora, si está más claro, pues básicamente el máximo y el mínimo, vale, está claro, ahí está el máximo, vamos a acercar esto, de hecho, fijaos, tengo aquí una plantilla, bien bonita, aquí está, y no se ve nada, no se ve nada, no se ve, el rectángulo se habrá quitado, imagino, pam, ahí está, vale, pues entre las, aquí, a ver el horario, bueno mira, justo coincide, que esto es Time GMT, 8, y, las, 14, esta vela de las 14, no se incluye, claro, se incluye hasta la anterior, pues tenemos estos máximos, y estos mínimos, estupendo, vale, pues teniendo esto, ya tenemos todo esto pintado, guay, lo que tenemos que hacer ahora, es que vamos a pintar, el horario de, de la operativa, entonces aquí, en, operar, vamos a poner, vamos a ver, aquí en liquidez, voy a coger esta función pintar, y la voy a declarar aquí también, en la reentrada de rango, voy a copiar, esta función, la voy a coger aquí, pintar, eso es, y la voy a pegar aquí abajo, y esto va a ser ahora, reentrada de rango, muy bien, y aquí en vez de liquidez, voy a poner, esto va a ser, pues, inicio, inicio, time, y ahora no es un rectángulo, ahora es una línea vertical, object, vamos a poner, vertical line, y de inicio, y el precio nos da igual, porque es una línea vertical, cero, perfecto, y vamos a poner, inicio, name, inicio name, inicio name, inicio name, inicio name, inicio name, y aquí, ahora hay que hacer lo mismo, para el final, vamos a poner aquí, final, y vamos a poner aquí, final, hey, final, name, final name, final name, final name, final name, y esto va a ser ahora, de, final, eso es, pues voy a compilar aquí, no hay errores, estupendo, y ahora me voy a venir aquí, y esto va a ser, R, pintar, y ahora, en vez de recogida, es, operaciones, pues vamos a coger aquí, los parámetros, punto y coma, compilamos, y estupendo chicos, cuidado que me he ido, donde no tenía que irme, le voy a dar aquí a empezar, y vamos a ver, que tal, entonces, a ver, bam, fijaos, aquí básicamente empieza, donde tiene que empezar, y aquí acaba, donde tiene que acabar, entonces, estupendo chicos, me está gustando, lo que estoy viendo, para que quede un pelín, más claro, de hecho, me está quedando mejor, que el bot, que tengo ahí en venta, porque tendría que poner, este rectángulo la verdad, pero bueno, vamos a cambiar, el color simplemente, y ya está, esto de hecho, no lo vamos ni a ver, vamos a poner aquí, color red, color red, ya está, muy bien chicos, pues vale, vamos ahora con la condición, y esto es muy simple, aquí en operar, tenemos que continuar, y voy a declarar aquí, un mql rates, que van a ser las velas, eso es, entonces aquí, array, set a series, velas, y aquí voy a poner, copy, rates, símbolo, símbolo actual, periodo, periodo actual, y voy a poner aquí, starting position, cero, quiero coger exactamente, la última vela, y ahora, ¿cuántas velas quiero? Quiero dos, la última, y la penúltima, y esto lo voy a guardar, en velas, pues vale, vamos a comprobar el cruce, vamos a poner aquí, una función, auxiliar que sea, vamos a poner, bull, cruce, compra, eso es, vale, 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 y de hecho, aquí mejor, vamos a ponerlo como, un atrio, un método, para poder acceder, a las, no, no, vamos a dejarlo así, vamos a poner aquí, liquidez, la dirección, L, y vale, entonces, la condición es la siguiente, return, sí, y vamos a poner, también el precio, vamos a poner aquí, mql, rates, y vamos a poner aquí, velas, pues, vamos a ver, sí, la compra, la compra, hemos dicho, que es este punto, de aquí abajo, entonces, aquí lo que esperamos, es que el precio actual, esté por encima, vamos a poner esto primero, que, velas, cero, esté por encima, del mínimo, y, que el valor anterior, el valor anterior, a ver, que pierdo el cursor, el valor anterior, esté, el close anterior, esté, por debajo, del mínimo, y aquí cuidado, que esto no es velas, cero, a secas, esto es close, que básicamente, como estamos cogiendo la última vela, el close, es el precio, el, el esto, el este anterior, y aquí más que el mínimo, o sea, más que el close, en la anterior, podría ser el low, entonces, aquí vamos a poner, velas, uno, punto low, y, esto es ahora, esto es menor, que el element, y chicos, así de simple, es la, o sea, no tiene, no tiene ningún misterio, a mí me gusta hacer los bots ultra simples, porque ya he probado a hacer bots ultra complicados, y la verdad, que no es que entreguen mejores resultados que los simples, por eso siempre hago estos bots, súper sencillos, entonces, cruce venta, y aquí la cosa es que ahora, esto es max, y, tiene que estar por debajo, del máximo, pero el high, tiene que estar por encima, del máximo, pues ya está chicos, aquí ahora, es simplemente if, y vamos a poner ahora, sí, cruce compra, hay que pasarle, la liquidez, de hecho, vamos a pasársela aquí, vamos a llamarla aquí, liquidez, ampersand, liquidez, vamos a llamarla, y aquí vamos a pasarle la, liquidez, y cuidado, no con esas minúsculas, y vamos a pasarle las velas, muy bien, aquí abriremos la compra, else if, cruce venta ahora, pues abriremos la venta, ya empiezo a estar cansado, cansado, tengo que recoger la ropa de fuera, la tengo fuera, pero bueno, vale, liquidez, pues vamos a empezar con las operaciones, que como ya sabéis, es ultra sencillo, vamos a poner aquí, include, vamos a poner aquí, trade, trade.mqh, ctrade, trade, estupendo, y vamos allá, vamos a poner aquí ahora, que, lo primero, va a obtener, por ejemplo, el ask para la compra, eso es, el ask, y esto es ahora, symbol, info, double, y aquí fijaos, symbol actual, y esto es symbol ask, y aquí, vamos a llamar ahora, a normalize double, normalize double, y le vamos a pasar, el número de dígitos actuales, del mercado, vale, también, haremos esto mismo, para la venta, el bid, y aquí en vez de symbol ask, es symbol bid, bien, 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 vale, pues ahora, hay que hacer, trade, vamos a llamar a trade, esto es compra, pues buy, volumen, voy a dejarlo, en un volumen, fijo, voy a poner aquí, por ejemplo, uno, y ahora, voy a poner aquí, símbolo, precio, tenemos aquí, el ask, stop loss, hay que poner aquí, ask menos, y fijaos, tenemos aquí, puntos, sl, por, el valor que tiene un punto, ask, vamos a poner aquí, más puntos, tp, por el valor que tiene, un punto, bien, 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 y esto lo dejamos así, hay que hacer esto mismo, para la venta, y aquí, cuidado, esto es trade, sell, y vamos a poner bid, a ver si es capaz, ponemos aquí bid, aquí ya no es menos, aquí es más, y aquí ya no es menos, aquí, aquí ya no es más, aquí es menos, venga, vamos a hacer una cosita útil, y es que básicamente, una cosa que podemos querer, es que, podemos querer que el bot, no establezca tp, y que no establezca stop loss, y demás, a ver, cómo podemos hacer eso, podemos poner la condición, de que siempre que recibamos un cero, en el tp, o en el sl, pues que no establezca el sl y el tp, entonces, cómo hacemos eso, fijaos, si puntos, vamos a poner aquí, si puntos, sl, es igual a cero, pues aquí, paso un cero, y si no, paso algo, y lo mismo puedo poner aquí, pero ahora para el este, a ver, vamos a copiar esto, copiamos, pum, a ver cuidado, copiamos, y ahora aquí, pegamos, y aquí en vez de puntos sl, es puntos tp, muy bien, hagamos esto mismo, en la compra, bajamos, 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 y lo bajamos, estupendo, y vamos a poner esto mismo, de hecho, fijaos, es que es copiar, y pegar, copiamos, y pegamos, estupendo, compilamos, y vale, me dice que hay, problemas, y es que, hay que pasar más cosas, de hecho, voy a copiar todos los parámetros, y aquí arriba, voy a declararlos, básicamente, me está diciendo de que, hey, esto no coincide, tengo que ir a reentrada de rango, eso es, aquí en operar, solo falta la liquidez, vamos a ver aquí, liquidez, que va a ser una dirección, voy a poner aquí, liquidez, y cuidado, cuidado, erase the series, aquí se me ha olvidado poner true, true, y vale, compilamos, y ya debería estar chicos, ya debería estar, vamos a compilar, aquí, miento, no debería estar, y declaration of L, aquí, vamos a poner mejor liquidez, entonces vamos a poner aquí, hey, a ver, cuidado, vamos a poner aquí, liquidez, 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 y liquidez, y liquidez, muy bien, compilamos aquí, perfecto, compilamos aquí también, no hay problemas, y me dice que hay problemas aquí, no pasa nada, yo aquí voy a poner, una cosa que tenemos que hacer, era lo del horario, lo hemos hecho, sí, automáticamente ya lo hacía, estupendo, vale, pues aquí, ¿qué me pide? me pide ahora también la liquidez, vale, compilamos, y ya estaría, vamos a ver si está todo bien, le damos aquí a empezar, y 50 minutos de vídeo, chicos, duro, pero seguro que merece la pena, y pam, aquí, si veis un pequeño, tal, me dice invalid stops, vamos a ver que he puesto aquí, ah, bueno, tengo aquí 14 y 22, vamos a poner aquí, 2000, vamos a poner aquí, creo que era 8000, y 8000, y vamos a ver qué tal, vale, vamos a ver, vale, perfecto, fijaos, que lo ha abierto, bien, bien, justo, vamos a poner aquí, de hecho, mi super plantilla, para verlo aquí, bien bonito, y cuidado que me está diciendo, not enough money, me da a mí, que un lote, no va a ser suficiente, a ver, vamos a cambiar los lotes, chicos, perdona, vamos a poner aquí, not enough money, yo que sé, chicos, vamos a poner, mira, más que cambiar los lotes, vamos a poner aquí, yo que sé, 100000, si con 100000, una de un lote no funciona, ya me retiro de este mundillo, a ver, lo primero que quiero hacer también, es parar esto, vamos a poner aquí, mi super plantilla, quiero verlo bien bonito, y vale, carga, 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 y vale, y vale, aquí baja, pam, y fijaos, estamos abriendo muchas operaciones, aquí, vale, tenemos problemas, tenemos problemas, no hemos acabado, no hemos acabado, vamos a poner, en la reentrada de rango, vamos a poner, una variable, vamos a poner aquí, una flag, que sea, bull, buy open, vamos a poner compra abierta, compra abierta, y, bull, creo que aquí no puedo inicializarlo, o sí, no lo sé, vamos a dejarlo, compra, bueno, más que compra, ahora es venta, venta abierta, vale, voy a compilar aquí un segundo, vale, no puedo asignarlo aquí, entonces, de primeras, esto tendré que inicializarlo a false, de hecho, vamos a hacerlo ya, para que no se nos olvide, aquí en on init, que es el punto perfecto, pues voy a coger aquí, r, y, fijaos, compra abierta, false, r, venta abierta, false, eso es, vale, 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 pues, que tenemos que hacer aquí, además de este cruce, tenemos que comprobar que, vamos a poner aquí que, this, la compra, no esté abierta, esto sea false, y además que aquí, this, que la venta, no esté abierta, y voy a poner aquí un not, entonces aquí lo que voy a poner es, this, compra abierta, como se ha abierto, voy a poner aquí true, y como se ha abierto aquí abajo, la venta, voy a poner aquí, this, venta abierta, igual a, true, estupendo, y de hecho voy a crear aquí, un método, que va a ser reset, para resetear todo esto, vamos a poner aquí, void, reset, no va a tener nada, y aquí abajo voy a poner, void, reentrada de rango, reset, y vais a ver que es ultra sencillo, o sea, fijaos, esto de aquí es simplemente, this, venta abierta, true, pues lo voy a poner aquí a false, this, compra abierta, a false, y this, venta abierta, a false, y de hecho, si tuviésemos que reinicializar algo, lo podríamos hacer aquí, fijaos que lo bueno es que yo ahora puedo coger aquí, y en vez de poner todo esto, pongo aquí, this, no, perdón, this no, esto es, r, reset, y aquí, también lo hago, r, reset, y ya está, vale, vamos a compilar, y vamos a ver si lo hace bien ahora, le voy a dar aquí a empezar, y vamos, vale, vale, a ver, se me ha olvidado, bueno, aquí ha abierto una, espero, ha abierto dos, no, va a operación y la cierra, aquí en el historial, tenemos solo una, eso es, voy a darle aquí a plantilla, si ponemos mi plantilla bien bonita, y veis que la primera, bueno, ha sido exitosa, a ver, yo con este test no quiero que salga todo bien, simplemente es ver que funciona correctamente, pero que chicos, que esa es la idea, entonces, aquí, siempre que hago esto se resetea, vale, aquí es que se ven como dos líneas, como si tuviese dos buys abiertos, vamos a ver esto, tiene buy y sell, y creo que lo que está pasando es que soy bobo, y he puesto aquí, vamos a ver, creo que he puesto, claro, cruce compra y esto es cruce venta, ya me conozco chicos, ya me conozco y conozco mis errores, compilo de nuevo, voy a cerrar esto de aquí, y no deberíamos tener ya dos operaciones, le doy aquí a empezar, y pum, ahora si tenemos solo una operación, estupendo, pues vale, pum, aquí fijaos ha abierto una, que ha sido fallida, pero pum, aquí otra que ha sido fallida, pero que ya está funcionando tal y como esperamos, aquí, no sé si es que ha habido slippage o algo, de hecho la venta se la ha abierto bien, pero aquí, pues bueno, como que no ha abierto en su momento la operación, la cosa es que como tiene que esperar al close anterior, pues bueno, quizás aquí estaba esperando, bueno, estaba esperando aquí al low, justo ahora, vale, lo que ha pasado es que el low está aquí, justo se cierra la vela y empieza la nueva, y claro, se cumple la condición de que el low está aquí, pum, de hecho, vamos a cambiar eso, porque esto lo he añadido yo nuevo, en el bot que yo tengo está puesto, que no sea el low ni el high, que sea simplemente el close, entonces vamos a cambiar eso para que esté así, vale, vamos a cerrar esto, y vamos a volver a empezar, y chicos, que de verdad, que hemos acabado ya una horita de vídeo, Dios santo, y bueno, que aquí la abre, la abre, la abre, falla, la abre, falla, y aquí de nuevo vuelve a pasar esto, ¿dónde he compilado? he compilado, no he compilado aquí, error mío, vamos a quitar esto de aquí, vamos a volver a ejecutarlo, y vamos a ver si ahora sí se ejecuta bien, de hecho, esa operación no debería ni abrirla, entonces, pum, ahí falla, perfecto, falla otra vez, y ahora, ni la abre, estupendo, pero esta sí, porque fijaos, el close está por encima, entonces, chicos, que así de simple, es como creamos este magnífico, maravilloso, y estupendo bot, que está entregando unos resultados increíbles, increíbles no, lo siguiente, y lo estáis viendo todos, en la comunidad de, bueno, de Telegram, entonces chicos, espero que os haya gustado este vídeo, dadle like, suscribiros, compartid, este código, de hecho, fijaos, voy a pasarlo ya, porque es que si no, luego se me olvida, y la gente se me echa encima de que, ah, Kevin, eres un mentiroso, tal, no sé qué, chicos, ¿cuándo os he fallado yo? ¿Cuándo os he fallado? vale, vamos a esperar que esto cargue, me vengo aquí, y vale, me voy a ir aquí a bots, y voy a pasar el bot, entonces aquí, vamos a hacer lo siguiente, me voy a venir, a esto, y fijaos, aquí, voy a coger y voy a darle, abrir carpeta, y, 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 fijaos, hago, cojo esto, lo pongo, está en vídeo, eh chicos, que lo estoy pasando, entonces aquí me vengo atrás, y me voy a ir, más que incluido ahora, a expertos, voy a buscar, reentrada de rango, y aquí está, reentrada de rango, y te, y voy a poner, bot, reentrada, de rango, vídeo, de, youtube, ahí tenéis el código, chicos, entonces, ahora sí, espero que os haya gustado este maravilloso, único y especial vídeo, dadle like, suscribiros, compartir, dejadme en comentarios, qué opináis de este vídeo, tan largo, os ha gustado, nos ha gustado, os han hecho gracias mis historias, de cómo mis vecinas me roban, tal, no sé qué, espero que os haya gustado, y chicos, nos vemos en el próximo, si vos.